Música Bueno, bueno, yo perdí, esa es mi suerte Y cuando, porque soy, bueno, tú te voy Si eres más feliz, esa es mi suerte Y cuando, porque soy, bueno, tú te voy Si eres más feliz, esa es mi suerte Y cuando, porque soy, bueno, tú te voy 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 Aplausos